1, 2, 3 3 cosas hay en la vida salud, dinero y amor el que tenga esas cosas que le des gracias a Dios el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide la salud, las latitas que no las pide, que no las pide no, 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 eso no canten algo más movido movido, movido ¿y ahora qué cantamos? siempre dice no, por favor no, 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 no no, 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 no 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 baila, baila a mover los viejitos a ver cómo es baila, baila a mover la polina a ver cómo es alegrate gran rey que la salsa te ha llegado déjalo, me los problemas del estado como yo jupone te haremos divertir baila, canta, ríe y así serás feliz baila, baila a mover los viejitos a ver cómo es baila, baila a mover la polina a ver cómo es salta de tu trono y mueve la colita luce bien su lomo y arriba la panchita hagamos una ronda tomados de la mano jugando a mi corora ay, cuidado la corora baila, baila a mover los viejitos a ver cómo es baila, baila a mover la polina a ver cómo es baila, baila a mover los viejitos a ver cómo es baila, baila a mover las manichas a ver cómo es bueno, basta no, no, no Tucho, trae el trono móvil que quiero descender al pueblo para ver